Hola Santi, bueno, mirá, ahora estamos recorriendo puntualmente las calles de Santiago. Quedan algunos focos reducidos, tal vez de protesta. Hay, en algunos casos, barricadas con fuego que estamos viendo. La verdad que lo que vimos es un endurecimiento un poco de la postura o de la estrategia, mejor dicho, de seguridad para tratar de recuperar el orden cuanto antes, ¿no? Lo que estuvimos viendo nosotros es que en estos días el toque de queda demoraba más o menos unas dos o tres horas en hacerse efectivo, a que en efecto los militares controlen la calle y ya no quede nadie, que la ciudad quede desierta. Eso, este día me parece que salió con más fuerza el ejército, con tal vez un poquito más de agresividad y con una orden de lograrlo en un tiempo bastante más reducido para lograr restablecer el orden cuanto antes. Las palabras de Piñera no cayeron muy bien en la sociedad, sobre todo en los dichos de anoche, ¿no? Ayer que dijo, estamos en una guerra con un enemigo muy claro. Nosotros estamos recorriendo ahora el auto también con un colega chileno, con José María del Pino, que es un periodista chileno, que él también está para... ahora, por ejemplo, nos están parando los militares, pero nos están parando para pedirnos el salvoconducto. A ver. Esto pasa, o sea, nos acaba de pasar hace cinco minutos. O sea, es permanente. Menos, te diría. Hace cuatro minutos. Este es el control que hacen permanente. Le voy a dar paso también a mi colega José María, que es chileno y que sabe y que entiende al dedillo qué es lo que está pasando acá. Incluso él te puede decir cuánto hace que no se veían los militares en la calle. Los está escuchando, Santi. Claro. Hola, buenas noches. Hola, José María. Estamos viviendo una situación compleja. Claramente Santiago, no así el resto del país, pero Santiago es una ciudad que no veía la presencia de militares en la calle desde la época de la dictadura. Toda la transición democrática, los 29 años de democracia posterior al triunfo de Patricio Elwin como primer presidente post-dictadura, se produce precisamente en condiciones mucho más pacíficas que este. Estamos frente a un estallido social. Solo habían salido los militares a la calle en zona de emergencia para el terremoto del año 2010 en Concepción y en otras regiones del país. Pero Santiago se enfrenta a esta realidad por primera vez y sin duda hay dos o tres generaciones que la ven por primera vez y que por primera vez ven tanquetas en la calle en una sociedad en plena democracia. ¿Vos tenés memoria, José María, de otro momento así? En realidad eras muy chico, lo que piensa la gente o la memoria emotiva de la gente va hasta ese punto que vos marcabas histórico y me imagino que también se debe dar la parte de la gente que está saliendo a la calle a protestar y otra que está en la casa pensando cómo termina esto, ¿no? Bueno, yo diría que el general de la ciudadanía, y me traería casi el 100% de la ciudadanía, comparte plenamente. Tenemos una torta mal distribuida, un país que creció, que en las cifras macroeconómicas es un país que tiene cifras de ensueño, pero cuyo costo de vida es de país desarrollado, pero con sueldos del tercer mundo. Esa situación en particular, cuando nos están haciendo ya otro control de salvoconducto, es una situación que trasciende cualquier color político, cualquier grupo de interés. Es decir, aquí hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente de centro, independientes, incluso votantes de Piñera que están totalmente de acuerdo con la manifestación. Pero lógicamente que hay un trauma histórico respecto a la presencia de fuerzas militares en la calle, porque si bien mi generación, por ejemplo, no la vivió, yo tengo 31 años, yo nací el año del plebiscito, cuando Chile recupera la democracia, sí nuestros padres la vivieron, y para muchos es muy violenta esta imagen de que haya militares en la calle. Perdón, y tampoco los militares son los mismos de aquel entonces, ¿no? Claro, claro, claro. No, claro, o sea, hay un militar que hoy día conversaba en plena televisión chilena con un grupo de manifestantes y le decía, señora, tengo 34 años, yo tenía dos años cuando se acabó la dictadura. ¿Qué tal, José María? Nicolás Guñaz, que es mi nombre. Te quería preguntar por qué Piñera... Hola, Nicolás, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Piñera llegó a tomar esta decisión del toque de queda? Hay versiones de que dicen que presionado también por la derecha pinochetista, que todavía tiene fuerza, aunque obviamente dentro del ámbito democrático, en la política chilena, que le está pidiendo que salgan los militares a la calle, ¿es así? La verdad es que hay un consenso, yo diría, de la derecha chilena y también de la exconsertación, el conglomerado que gobernó Chile ininterrumpidamente hasta el año 2010, de que efectivamente la situación de saqueo y desestabilización de algunos puntos estratégicos de la ciudad ameritaba declarar zonas de emergencia. Hoy día escuchábamos a Francisco Vidal, ex vocero de gobierno de Michelle Bachelet, diciendo que renunciar a que el ejército pueda ejercer el poder cuando se ha perdido el resguardo de la seguridad es renunciar al Estado, porque precisamente la República es eso, el Estado moderno es... Mirá, mirá lo que estamos viendo acá, perdón que te interrumpa, mirá cómo está apostado ese efectivo, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, para... Ese militar... Para tirar. Sí. Sí. ¿Qué está resguardando los locales, Gastón? Mientras tanto nos está pidiendo otra vez el salvoconducto. Bueno, sí, bueno, hay fuerte custodia en particular en lo que es la zona de supermercados, acá en particular no sabemos por qué está esta presencia tan fuerte, porque entendemos que hay algunos manifestantes que están a poco más de unos 100 metros, que todavía están tal vez lanzándole algunos proyectiles, algunos cascotes, a los efectivos del ejército que están acá. Ahora nos están indicando que tenemos que circular. Sí, sí, sí. Hacia adelante, esa postura que vimos nos llama mucho la atención, ¿no? La actitud de los militares, digo, por momentos muy intimidante, no sé qué ves vos, José María, pero digo, a mí me llama mucho la atención también como periodista, la actitud de los militares no es pasiva. Bueno, efectivamente el general Iturriaga, que es el jefe de defensa en este momento en Santiago, cuando se declaran zonas de excepción constitucional y este toque de queda hay un jefe de la defensa, que es un militar, un general de ejército, ha dicho que aquí se aplican tácticas de combate que son constitucionales para este tipo de circunstancias. Pero recordemos que aquí efectivamente hay una formación de combate. El ejército no se entrena para resguardar la seguridad interior del Estado. El ejército se entrena para la defensa nacional. Y esas tácticas de combate, evidentemente que la ciudadanía venlas en acción en las calles de su propio país, es algo que le genera resquemor, también un poco de temor y angustia. Otro control más. ¿Cuántos van, Gastón? ¿Cuántas cuadras hicieron desde que estamos al aire y cuántas veces van? Mirá, yo creo que, Nico, creo que desde que estamos al aire tuvimos cuatro o cinco controles, ¿no? Efectivamente, son cuatro hasta el momento los controles que nos han hecho y no más de un kilómetro y medio de esta ciudad. Sí. No, sí, están controlando y... Cuenta. Te quería preguntar, José... A esa persona le hicieron, mirá, abrir el baúl para ver si... Para revisarlo, que ahora va a seguir... Claro, realmente parecen escenas de otra era, ¿no? De cuando gobernaban gobiernos totalitarios, pero se está resguardando, vos decías, José María, y que había consenso en eso, lugares estratégicos y obviamente la paz en las calles. Ahora, vos también contabas recién, José María, que mucha gente está en contra de la desigualdad que se está viviendo en Chile. Ahora, tanto como para generar ataques coordinados a supermercados, plantas de agua potabilizadoras, ¿notás que hay alguna...? Miren, nos están haciendo bajar en este momento el auto, ¿eh? Bueno. Claro, ahí hay un... ¿Contentás cuando bajás? Hay una... Sí... Tranquilo, Gastón. Hay corridas, acá, hay corridas, hay corridas, hay corridas. Venga, 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 le estoy pidiendo a la cámara que me acompañe. Hay corridas, hay corridas. ¿Dónde está el equipo de TN? ¡Perro, vení! Ahí lo está llamando a camarógrafo. Claro, claro, lo que pasa es que es complicado porque los acaban de parar para pedirle los documentos. Y recién veíamos que estaban los militares apostados para tirar. Hay mucho nerviosismo, mucho nerviosismo, te digo, de parte de las fuerzas militares salieron corriendo acá, salieron corriendo a un grupo de manifestantes que estaba acá. Se escucha de fondo, no sé si llegan a escuchar desde los edificios, la gran cantidad de cacerolazo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si se llega a escuchar. Hay un repudio generalizado a la presencia militar en las calles. Eso es evidente, lo señalábamos más temprano en la puerta de la escuela militar. La gente está diciendo, no estamos en guerra, simplemente estamos protestando. Bueno, era un poco una serie de cánticos en relación a lo que había declarado el presidente Piñera. Como le decíamos antes, ahora los militares nos están instando a que volvamos al auto, pero esta situación, esta actitud que nosotros pensábamos que iba a ser más pasiva de parte del ejército, nos llamó mucho la atención. Por eso, perdonen la desprolijidad, pero bueno, estamos tratando de poder ver cómo está funcionando el toque de queda en Santiago. Tremendo. Yo había perdido el retorno todo. Bueno, ahí están volviendo los chicos al auto. Ahí estamos tratando de conectar a José otra vez. Sí, no, lo que tenía que preguntar a José es, esto empezó el viernes como una protesta por el tema de los subtes. Parece haber escalado de una forma completamente impensada y con ataques coordinados a lugares estratégicos que, no sé, se llama la atención que sean solamente los manifestantes por la cuestión social, ¿no? Están sin retorno los chicos, por supuesto, porque tuvieron que bajar el camarógrafo, están arreglando allí. Gracias. 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 Gracias.